bienes sobre los cuales actuaría la extinción de dominio. Vamos a dar paso a una nueva intervención, el asambleísta Ramón Terán. De manera adicional a la definición del informe para primer debate del proyecto de ley de extinción de dominio que ha hecho el presidente de la Comisión de Participación Ciudadana y Control Social, considero adecuado recalcar los siguientes aspectos del proyecto. Primero, las actividades ilícitas, en especial las manifestaciones de criminalidad organizada, afectan gravemente los derechos fundamentales y constituyen una amenaza para el desarrollo sostenido y la convivencia pacífica de la sociedad ecuatoriana y mundial. La propiedad adquirida legítimamente es un derecho fundamental protegido por la Constitución y la ley, pues la Constitución de la República reconoce el derecho a la propiedad en todas sus formas, con función y responsabilidad social y ambiental. Asimismo, los modos legales de adquirir el dominio se hayan normados en nuestro Código Civil, los cuales legitiman el derecho de dominio de un bien a una persona determinada. En consecuencia, todo bien adquirido legítimamente tiene la protección estatal para su uso, goce y disposición, ya que la propia Constitución prohíbe toda forma de confiscación. Por lo tanto, la persona que ha adquirido el dominio de un bien por medio de conductas que contravienen el ordenamiento jurídico, que causan daño al Estado o a otros particulares, o que provocan un grave deterioro al orden social, no es un verdadero titular del derecho, propiedad, digno de reconocimiento ni protección. Esta persona, que se ha valido de medios ilegales para adquirir un bien, solo es titular del derecho de dominio en apariencia, pues ante la ilegitimidad de su origen, este derecho no es merecedor de reconocimiento jurídico. En este sentido, la extensión de dominio es una consecuencia patrimonial de actividades ilícitas, consistente en la declaración de titularidad a favor del Estado, de los bienes adquiridos ilícitamente, por sentencia, sin contraprestación ni compensación de ninguna naturaleza para el poseedor. Segundo, procesalmente la extensión de dominio es una acción real, puesto que su objeto son los bienes y no las personas que alegan ser titulares de derechos reales sobre ellos. Por eso, eso se persigue. Los bienes que sean producto directo o indirecto de una actividad ilícita. Los bienes que correspondan al objeto material de la actividad ilícita, salvo que la ley disponga su destrucción. Los bienes que provengan de la transformación o conversión parcial o total, física o jurídica del producto. Los bienes que forman parte de un incremento patrimonial no justificado. Los bienes que hayan utilizado como medio o instrumento para la ejecución de actividades ilícitas. Los bienes de procedencia ilícita utilizados para ocultar bienes de procedencia ilícita. Los bienes de procedencia ilícita mezclados material o jurídicamente con bienes de procedencia ilícita. Además, se debe resaltar que esta acción de extinción de dominio es distinta y autónoma de lo penal, así como de cualquier otro tipo de acción. También es independiente de toda declaratoria de responsabilidad. Tercero, una de las principales características de la acción de extinción de dominio es su carácter de intemporalidad, que consiste en la posibilidad de declarar extinguido el derecho de dominio en cualquier tiempo, aun cuando el hecho que configura la causal de extinción hubiese ocurrido antes de la entrada en vigencia de una ley específica. Pues conforme al principio jurídico de retrospectividad, el solo transcurso del tiempo no da legitimidad a un título viciado en su origen que no genera derecho alguno. En la extinción de dominio no opera la prescripción del delito, pues el Estado no puede de manera alguna legitimar bienes originados en actividades ilícitas, desde siempre reprochables por el ordenamiento jurídico en actividades ilícitas. Este es un, este es el principio jurídico de nulidad, act initio, que prescribe que los actos y contratos que se realicen sobre bienes de origen o destino ilícito, a sabiendas de tal condición, son nulos de pleno derecho. Y cuarto, dentro del campo del debido proceso, en la acción de extinción de dominio, opera la carga dinámica de la prueba. Esto significa que el poseedor del bien objeto de la extinción de dominio tiene la prerrogativa de presentar todos los títulos que validen su pretensión de ser el legítimo propietario del bien. Por su parte, los fiscales especializados en extinción de dominio presentarán las evidencias de que el bien ha sido adquirido de manera ilegítima dentro del principio de contradicción y de las garantías del debido proceso. Por esto, considero que con estas puntualizaciones quedan superadas algunas de las inquietudes de tipo constitucional que puedan surgir durante este debate. Y, colegas asambleístas, aquí no está dicha la última palabra. Todos queremos que ustedes, colegas asambleístas, den sus aportes y observaciones para nutrir y alimentar esta ley y para producir una herramienta jurídica para combatir la corrupción. Colegas asambleístas, señor presidente, muchas gracias. Era la intervención del asambleísta Ramón Terán, asambleísta por los Ríos, quien inició esta participación señalando que las actividades ilícitas, como el crimen organizado, afecta los derechos fundamentales y constituye una amenaza para el desarrollo y la paz social. Explicó que una persona que se ha valido de medios ilegales para obtener un bien no es titular de derecho. La extinción de dominio es una consecuencia patrimonial de actividades ilícitas, conforme se lo determina a través de este proyecto de ley hoy en su primer debate. El asambleísta Absalón Campo Verde en el uso de la palabra.